Ahora se da aquí a la verga, perro. Con su perra madre, me hizo pasar un mal rato el cabrón. No lo puedo creer. Lo siento amigo, necesito todo esto. Ponchale en la llanta. Vamos para el bate. Vente para abajo, vente para abajo. Estaba tirado conmigo. Cubre por ahí, voy a dar la vuelta. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo, vente. Vente para abajo, vente para abajo. Vente para abajo. No, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste para allá? Son tres, son tres, vienen. ¿Qué harían los cuatro? ¿Me están mirando, no? No mames, ¿dónde te puede ir para el barco? Es malísimo eso, boludo, malísimo. Queda otro, queda otro. ¡Maldito, bebé! ¡Maldito! ¡Maldito! Ya, corre, lo hace. Corre, verga. Se va a morir aquí conmigo porque tengo un desmadre de... de cosas para curar. ¡Maldito, está bajando chingo! ¡Cállate! No tengo prisa. ¡Maldito, abate! ¡Maldito, abate! ¡Espérate! ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tengo prisa. ¿Qué pasó, güey? A los 15. Ya he pedido a bajar los 15. ¡Ahhh! ¡No sabe! ¿Qué mambo? ¡No, la neta! ¡Auto por acá, por arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!